Nací el 18 de mayo de 1980. Nunca se me ha olvidado. Además de ser un excelente abuelo, esposo y papá, Don Miguel cultiva todo tipo de vegetales y toca guitarra. Comenzó a trabajar desde muy joven, en fincas, en la montaña, haciendo todo tipo de tareas. No se trataba de labores sencillas y, sin embargo, él siempre las cumplió de forma responsable. Tenía que ayudar a sus papás y a su familia a salir adelante, sin importar más. Nosotros a las 4 de la mañana estábamos comenzando la montaña por detrás de Surquiva y ahí veníamos saliendo a las 4 de la tarde para llegar a la casa a las 9 de la noche, donde había peligro, culebras, tábanos. Ahí el tábano le pasaba hasta el saco, gangoche, como nada, solo un plástico es lo que le mataba a la ponzoña. Estas labores no fueron impedimento para que Don Miguel disfrutara su juventud. Él sabía cómo divertirse. Lo hacía, claro está, de una forma muy diferente a las distracciones de ahora. Me gustaba la cacería, yo tenía perros y escopetas. Como le digo, tenía caballos, que esa era mi vida, las carreras de cintas y todo eso. Yo tenía tres caballos. Como le digo, el tope, yo fui 10 años al tope en caballos. Yo me di cuenta de lo que era un tope. Cuando tenía apenas 12 años, conoció a quien es hoy el amor de su vida, Doña Luz. Ella era una niña de 6 años cuando conoció a Neno, como le dice ahora. Se casaron casi 10 años después y hoy tienen 6 hijos y 22 nietos. Ella tenía sus gallinas, ¿ya? Ella tenía sus gallinas como distracción de ella, como una ayuda. Y yo tenía unas vaquillas, ¿ya? Unas vaquillas para carcule que yo vendía un tarro de leche, un 60 de leche. En 24 pesos. A sus 80 años, Don Miguel sigue fiel a lo que desde joven aprendió. Esforzarse y dejar la pereza a un lado. Usted sabe que las cosas, yo siempre he sido muy arrancaíso para trabajar y muy positivo. Viera que yo amo el trabajo. Porque mire cuánta gente está en la casa que tienen fuerzas y no les gusta hacer nada. Don Miguel comienza su día desde las 6 de la mañana. Sus tareas son varias. Alimentar a los conejos, jugar con su perro y salir hacia la finca en donde trabaja. Ahí lo, digamos, este, paso la máquina. Deshiervo las matas. Podo las matas y siempre hago unas matillas para comer, ¿ya? Ahí tengo yuquillas sembradas, frijolillos, remolachas, chayotes, así. Y ahí me la paso muy bien. La música es una de las cosas que no puede faltar. Él dedica gran parte de su tiempo a estar con sus amigos, que además son músicos. Y no es raro escuchar una que otra canción compuesta por él en la sala de su casa. Me quedé en la sala y cogí la guitarra y a poco rato me canté una canción que no la pensé ni la estudié. Viera una canción del Señor, una canción de Dios, ¿ah? Y ahí en la iglesia me decían que solo yo la sé porque el Espíritu Santo fue el que me la dio, ¿ah? Usted sabe. Viera qué linda cancioncita. Vengo a cantarle esta humilde canción. Yo con esta me despido. No se les vaya a olvidar. Aunque soy un mal cantante, pero me gusta cantar. Lo que no se propone hacer lo hace. La cuestión es tener fuerza de puerta, fuerza de puerta. ¿Qué están los que saben?